¿Qué es la guerrilla urbana? Sobre todo, el modelo que el ERP tomó, sobre todo si bien el ERP era muy admirador del modelo cubano, cuando ellos deciden instalar la guerrilla en los cerros tucumanos, el modelo que toman sobre todo es el de Vietnam. El modelo era de un ejército popular, digamos en los cuales más allá de los guerrilleros, la gente común, la población del lugar tuviera una participación muy importante y necesariamente un papel muy heroico en el enfrentamiento contra un ejército profesional, contra el ejército argentino. En este caso, lo que se quería reproducir era un poco eso, lo que había hecho la gente común de Vietnam contra el ejército de Estados Unidos. El anterior intento de guerrilla rural que había sido ideado por el Che Guevara de Masetti pocos años antes en el 64, por ejemplo, es en Salta. Pero ¿por qué, por ejemplo, el ERP dice Salta no y Tucumán sí? Justamente por este tema de la densidad de población que había en Tucumán y por la combatividad del proletariado azucarero. Claro, Santucci y el ERP hacían una crítica muy fuerte del foquismo, el foquismo considerado como un grupo guerrillero separado de la población. Ellos lo que decían era que, al contrario, el grupo guerrillero rural tenía que instalarse en un lugar donde hubiera muchísima población y estar permanentemente en contacto con la población. Lo cual, bueno, generaba un problema, lógicamente, de seguridad, ¿no? Porque si vos estás cerca de las poblaciones, también estás más cerca del aparato represivo. Ellos querían convencer a los trabajadores de que había que dar un paso más político en esto y que la lucha salarial o por mejores condiciones laborales había que convertirla en una lucha por el poder porque eventuales mejoras salariales que se pudieran conseguir con la lucha gremial no se iban a mantener en el tiempo hasta tanto la clase obrera, digamos, no tuviera un gobierno propio, ¿no? Entonces, esa es la vuelta de tuerca que ellos pretenden darle a la lucha gremial del movimiento azucarero en Tucumán. Creo que había un enorme voluntarismo por parte del ERP y la verdad que lo que a mí más me impresionó es cómo ellos no hacían caso y no aprendían ninguna lección de las derrotas, ¿no? Porque para ellos las derrotas eran a lo sumo acontecimientos que podían retrasar la revolución que se iba a dar fatalmente pero nunca impedirla, ¿no? Había una enorme subestimación, había una enorme sobreestimación de algunos actos de simpatía de la población tucumana hacia los guerrilleros del PRT ERP. Por ahí es cierto que el PRT tenía un trabajo político importante de muchos años en esa zona azucarera y la verdad que yo no descreo de que hayan tenido muchos, por ahí, actos de simpatía, de gente que los ayudaba con la comida. El monte Tucumano es un monte donde no hay comida, donde no se puede cazar, donde dependés de que te suministren comida desde abajo. Entonces, una cosa es por ahí esos actos de colaboración que por ahí había en algunas personas que vivían en los pueblos y en las colonias de esa zona al pie de la Conquija. Pero de ahí, digamos, a tomar las armas y enfrentar al ejército, que son las historias que uno lee de Vietnam. Había una subestimación enorme del potencial del ejército argentino. También de la voluntad de lucha del ejército argentino. Yo la verdad que me sorprendí hablando con muchos militares que participaron en el operativo de independencia y ellos me contaban de, por ahí, el entusiasmo que les generaba, que le digan, andate al monte Tucumano a pelear contra el ERP. Algunos me dijo, incluso recuerdo de ellos, se creían que esto era el ejército de Batista, que cuando llegaron, bajaban los barbudos del monte, tiraban las armas y siguen corriendo. Y la verdad que el ejército argentino no era eso en ese momento, sino por el contrario, tenía una voluntad y creo que había mucho... Algunas cosas había hecho el ERP, había atizado mucho el odio del ejército argentino. La última parte del 74, el ERP emprende una campaña terrorista terriblemente cruel en la que mata indiscriminadamente a unos 10 oficiales del ejército. Los mata de manera muy cobarde en la puerta de sus casas. Que tienen la culminación en aquel famoso asesinato del capitán Viola y su hijita de 3 años en Tucumán, en diciembre del 74. Y todo esto me parece que había generado... Que en el ejército hubiera muchas ganas de pelear contra el ERP. Y eso ellos, indudablemente, no lo vieron. No lo vieron por el voluntarismo. Tucumán fue un laboratorio de ensayos para la represión ilegal que después se lanzó en todo el país. La verdad que esto, más allá de una frase hecha, cuando uno se pone a investigar lo que descubre es que es una realidad. Y de hecho, bueno, Rosendo Fraga, que es uno de los tipos que más ha escrito sobre la interna militar en aquella época, cuenta en uno de sus libros, cómo a fin del 75, cuando la guerrilla en el monte Tucumán ya estaba prácticamente derrotada y ya estaba tomada la decisión de hacer el golpe militar de marzo del 76, cómo muchos oficiales del ejército, incluso de la fuerza aérea y de la marina que no habían estado en Tucumán, viajan a Tucumán a ver cómo se había hecho la represión en Tucumán. Porque bueno, la verdad que todo lo que pasó en la Argentina a partir del golpe del 76 con los centros clandestinos de detención y tortura en Tucumán pasa desde fines del 74 y principios del 75. Y la verdad que otra cosa que me llamó la atención es que esta represión, ya te digo, igual a la que se hizo en todo el país después del 76, me da la sensación de que fue mucho más cruel en estos pueblos tucumanos, muy pobres, muy aislados, donde incluso había un grado de analfabetismo alto, mucha ignorancia, donde lógicamente los uniformes intimidan más que en un centro urbano de alto nivel cultural y económico como es Buenos Aires, por ejemplo, donde los militares se secuestraban y torturaban a cualquier persona que tuviera el más mínimo indicio de que podrían haber colaborado con la guerrilla. Se ensañaron muchísimo con los almaceneros, por ejemplo, por este tema de los alimentos. La verdad que autocrítica vi poca tanto entre los ejerrilleros como entre los militares. Me parece que lo que pasa con el operativo de independencia es algo muy particular, que en el operativo de independencia realmente hubo, aparte de la represión ilegal, de las torturas en los centros clandestinos de detención, hubo algunas verdaderas operaciones militares y hubo algunos combates. Entonces, bueno, hay muchos militares que están orgullosos de haber participado en eso, que incluso en aquel momento se presentaba como la primera vez que el ejército argentino entra en combate desde el siglo XIX, de la guerra del Paraguay. Está el caso, por ejemplo, que a mí me impresionó muchísimo, será porque conocí a la familia de Atilio Santillán, que Atilio Santillán era un dirigente gremial cuyo nombre acá en Buenos Aires por ahí no dice nada, pero en Tucumán era como una leyenda del movimiento gremial, un tipo muy combativo, que fue secretario general de la FOTIA, que es el gremio sucarero, siendo muy joven, creo que menos de 30 años, y estuvo al frente durante muchísimos años. Y él, bueno, en el año 75 estaba alineado con el gobierno de Isabel, apoya el operativo Independencia y lo matan acá en Buenos Aires un día antes del golpe de 76. Y la verdad que no se sabe quién lo mató. Durante mucho tiempo, me decía la familia, creyeron que había sido un comando militar, que había sido la AAA. Después surgió la versión de que fue el ERP. En el ERP algunos dicen que, algunos ex miembros del ERP dicen que fue la organización lo que lo mató, lo acusan de haberle dado información al comando de la Política de Independencia sobre la guerrilla. Pero la verdad que es impresionante la cantidad de heridas abiertas que hay en Tucumán y de temas sin resolver. Dejé el departamento de María Argentina Torres Sal con una infinita tristeza y pensé en la cantidad de historias que había escuchado en Tucumán sobre muertos a los que no se sabe quién mató. Algunas ya fueron contadas en este libro, pero no son las únicas. Atilio Santillán, por ejemplo, lo asesinaron en Buenos Aires el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe militar. Si uno busca información en la enciclopedia de internet Wikipedia, en la entrada sobre él dice que lo mató el ERP, pero en la entrada sobre el Sindicato de Trabajadores Azucareros Tucumanos se afirma que lo mató la AAA. Aparentemente, y de acuerdo a la lógica de la época, los dos sectores tenían sus motivos para hacerlo. Santillán era el principal referente de la FOTIA, gremio combativo que aportaría varios dirigentes a las listas de desaparecidos, pero también había apoyado públicamente la intervención militar en Tucumán durante 1975. Trabajadores